No es lo que quieras conmigo, no es lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti, Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti, Señor Jesús. Hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti, hoy yo me rindo ante ti. Hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti, Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti, Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy y todo lo que sueño a ti. Te entrego. Te entrego todo lo que soy y todo lo que sueño a ti, Señor Jesús.